Repasemos juntos el proceso de transformación que vivimos en Apache en el 2022. Comercial. Este año sumamos 13 concesionarios nuevos en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En 2022 comercializamos 52 módulos al mercado exterior. Esto representa un incremento de un 50% con respecto al 2021. Exportamos a Bolivia, Uruguay, Sudáfrica, Kenia y logramos un acuerdo comercial con una empresa de Paraguay para iniciar las exportaciones a dicho mercado. En febrero presentamos a nuestra red de concesionarios la nueva sembradora 99.000. Un modelo ágil y práctico pensado para nuestros clientes más exigentes. Para el 2023 tenemos prevista la comercialización de más de 30 unidades de este modelo que produciremos en nuestra nueva planta industrial. Estuvimos presentes a nivel local en Expo Agro como sembradora oficial, Agroactiva y AAPRESID. También participamos de ferias internacionales como la Expo Activa de Mercedes en Uruguay, Bodeville en Sudáfrica y en la Exposición de Santa Cruz de las Sierras en Bolivia. Lanzamos nuestra app Apache Cerca, que nos permite acercarnos a concesionarios y productores con herramientas que facilitan y mejoran la comunicación. En el mercado local cumplimos el récord en ventas de 311 módulos vendidos. Un logro que nos conmueve y llena de orgullo. Nuestros concesionarios son pieza clave en el crecimiento de nuestra empresa y de nuestro país. El 2023 nos espera. ¡Vamos por más! ¡Felices fiestas! ¡Es el deseo de Apache!